Hola, mi nombre es Antonio Dovao. Bienvenido al canal de mi academia www.cursodequitarraflamenca.com Esta semana abrimos una nueva sesión donde todo el mes de diciembre hablaremos sobre qué guitarra comprarme estas navidades. Bueno, antes que nada recordad www.cursodequitarraflamenca.com, vuestra academia online, con más de 500 vídeos, divididos en módulos, facetas, con acompañamiento al cante, todos los meses un nuevo curso, bla 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 bla, bueno esto ya lo sabéis ya de sobra y para qué lo voy a ir a volver a repetir. Bien, qué deciros, este mes vamos a hablar sobre qué guitarra comprarme estas navidades. Vamos a empezar desde guitarras de inicio, de guitarras más avanzadas, ya guitarras más profesionales, etc. En esta ocasión vamos a ver una guitarra, bueno, una guitarra más o menos intermedia, una guitarra de estudio, una guitarra que, bueno, yo la considero que la verdad que está muy bien, muy bien. Ya sabéis que a mí me gustan tres gamas, una guitarra de inicio más o menos, que puede estar valorada entre 300 euros, una guitarra un poquito ya más avanzada, ya estamos hablando de 600 y a partir de 600 ya yo me saltería a unos 1500 por ahí para arriba. Bueno, las guitarras de 300 ya sabemos que son guitarras que son de madera contra chapá y después ya lo que es madera maciza, todas las guitarras maderas macizas, ya nos metemos en unas guitarras más o menos sobre 600, 650 que es más o menos el precio de mercado de esta guitarra. A mí es una guitarra que me gusta mucho, calidad-precio yo creo que es una de las cosas mejores del mercado. No obstante, he de reconocer que hoy en día hay muy buenas marcas que hacen más o menos la misma calidad de guitarra, pero esta es una guitarra que no sé por qué hay, bueno, yo me acostumbraré también a ella y la verdad es que me gusta bastante. Voy a tocar un poquito. Bueno, como veis tiene mucha presencia. La guitarra es muy fácil, muy blandita, la verdad es que la guitarra es muy blandita, después el mástil es muy estrechito, el mástil no sé si lo vais a verlo, pero el mástil es, la verdad es que está muy bien. El soque, aquí, si os fijáis, también está bastante currado, la verdad es que está muy bien. La guitarra es, no, esta es una guitarra vanizada a pistola, a proletano. La tapa de pino, la tapa de pino, ciprés, el diapasón de ébano, la altura de las cuerdas está bastante, bastante bien, está muy bien conseguida. Bueno, por eso os digo que es una guitarra que a mí me gusta mucho porque ya estamos hablando de una medida muy estándar a nivel ya bastante alto. Una guitarra que, con una buena respuesta, os toco también si queréis por medio para que lo escucheis. La verdad es que es muy flamenca porque tienen buenos bajos y después los agudos no se quedan atrás. La verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué he decidido también de esta guitarra? Bueno, ya he dicho que el mástil es de cedro, no sé si lo he dicho antes, pero vamos que el clavijero también está bastante, bastante bien. La verdad es que muy bien, muy bien. Decido también, oye, recordad el sorteo, ¿vale? De seguirme tanto en Facebook como en Instagram, que todos los meses estoy haciendo un sorteo. Este mes de diciembre sorteo una clase en directo en la que podáis asistir, elegir la temática de esa clase que doy todos los meses, ¿no? Y sabéis que ya a partir de ahora, todos los meses, vamos a realizar un sorteo. Sí que nada, si queréis participar os dejo también el enlace abajo. Os dejo también abajo de este vídeo el enlace de la tienda de Ramblado, donde vende esta guitarra, el precio de la guitarra y demás, ¿vale? Así que nada, hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.